Permitidme que a las 10 y 31 minutos saluden Gambara también esta noche a Juan López Duralde, al diputado de Unidas Podemos. Gabón, bienvenido. Hola, Gabón. Bueno, si le parece, una pregunta en relación a lo que estábamos comentando, ya que estamos hablando del Supremo, de la Junta Electoral Central, de esta decisión que ha tomado hoy el alto tribunal español en relación con Junqueras y lo que veremos que toma mañana en relación con Torra. ¿Usted qué le parece esta maraña judicial en estos momentos y la actuación que está teniendo o la Junta Electoral Central tuvo en su momento o la que está teniendo el Supremo en estos momentos? Es, por ahí, en algunos compañeros, que le parece como una huida hacia adelante de la justicia en estos asuntos. Sí, da la sensación de que, bueno, en primer lugar la justicia europea ha hablado y parece que el Supremo, en vez de reconocer, digamos, el papel y la importancia de la decisión del Tribunal Europeo, pues insiste en unos planteamientos que, bueno, en un plazo mayor o menor nuevamente serán tumbados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que se está actuando con unos criterios de insistir en el error e insistir, pues, bueno, pues en un planteamiento que, como digo, ha quedado claramente puesto en evidencia por los tribunales europeos. Entonces, la reacción de ciertos sectores en el sentido de decir, bueno, es que los tribunales europeos nos imponen. Bueno, yo creo que básicamente lo que está ocurriendo es que, bueno, la justicia europea está poniendo en evidencia determinadas decisiones y en vez de aceptarlo, pues, efectivamente, comparto esa idea de que parece como una huida hacia adelante que no va a llevar a ningún sitio, ¿no? Más que a generar más crispación y, bueno, pues agravar la situación, ¿no? Bueno, metámonos también en harina de gobernabilidad el domingo. El domingo ya sabemos que vamos a conocer la composición del gobierno de coalición. La verdad es que, señor López Duraldé, que hoy ha sido una jornada de nombres, de cargos y no sé si les ha descolocado un tanto a ustedes, por ejemplo, el anuncio de esa cuarta vicepresidencia en un día como hoy. Bueno, la verdad es que no se esperaba que hubiera una cuarta vicepresidencia, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, pues, lo importante desde mi punto de vista es el acuerdo político que hay firmado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y creo que eso es lo más importante, ¿no? Los contenidos y las políticas que se vayan a hacer, ¿no? Realmente lo demás, pues, bueno, da para hablar mucho, pero, bueno, no creo que tenga nada de importancia. Yo mismo, pues, he felicitado a la anunciada nueva vicepresidenta, Teresa Rivera, que precisamente tendrá competencias en los asuntos en los que yo he trabajado mucho, en medioambiente, en cambio climático, biodiversidad, etcétera, que es, bueno, de extrema importancia. Y desde el punto de vista, digamos, de la organización gubernamental, que haya una vicepresidencia que se responsabilice, más allá del número, ¿no?, de vicepresidencias, que haya una vicepresidencia que coordine las políticas de transición ecológica, a mí me parece que es una medida positiva. Nosotros, de hecho, la llevábamos en el programa porque, al fin y al cabo, estamos hablando de algo que afecta transversalmente a todas las políticas, ¿no? ¿Cómo se va a engrasar este gobierno de coalición para que no chirrie? Bueno, esto es algo que habrá que, que tendremos todos que aprender en el día a día, ¿no? Yo creo que, yo creo que, bueno, pues venimos obviamente de culturas políticas diferentes y creo que, bueno, pues el día a día será importante. Pienso que, pienso que lo que nos une de verdad es ese programa que hemos acordado con políticas activas de, bueno, pues de trabajar contra la desigualdad social, que es muy grande en España, políticas feministas, políticas ecologistas, y creo que ese programa que nos une es lo que tenemos que trabajar en común y ponerlo por encima de las diferencias que puedan surgir, ¿no? Yo creo que va a haber diferencias, pero que tenemos, es importante también, bueno, pues lo que hemos vivido estos días y que de alguna manera nos muestra, pues la oposición feroz y bastante, bueno, desde mi punto de vista, extrema que tenemos y que, bueno, pues muestra que tampoco hay alternativa, por lo tanto es importante que esta experiencia salga bien y creo que eso lo tenemos que tener en consideración. Une el programa, nos dice, y mencionaba a las derechas, ¿será también esa oposición tan dura, la que hemos visto, que, a ver cómo se materializa más adelante, también un pegamento en esa unión de los partidos PSOE y Unidas Podemos? Y más, y más partidos, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos vivido estos días en el Congreso, pues sí que nos han unido más, ¿no? Es decir, yo creo que hemos salido de la sesión de investidura más unidos de lo que entramos, porque realmente, pues como digo, ha sido una, ha sido, pues, las tres derechas, que en realidad son solo una, porque todas tienen el mismo discurso, compiten un poco por lo mismo, ¿no? O sea, hoy competían para ver quién era la que estaba detrás de esa decisión del Supremo, ¿no? Y las tres exactamente en la misma línea, ¿no? Lo cual, pues, es muy lamentable, porque realmente en la política española, en este momento, el centro ha desaparecido, o tal vez el centro sea el Partido Socialista, ¿no? Y no hay mucho más, porque esa derecha, pues, bueno, hemos oído descalificaciones, hemos oído insultos, ha sido una sesión verdaderamente, bueno, muy dura. Yo me acordaba mucho de la bordeta de aquella intervención que tuvo, que decía, bueno, déjenme hablar, tal, ¿no? Porque realmente, realmente, pues ha sido así. Y eso, claro, evidentemente, pues, yo creo que, por decir de alguna manera, al bloque del sí, pues, hemos salido más unidos de lo que entramos. Obviamente, el Gobierno empezará a, bueno, a dar sus primeros pasos la próxima semana. Uno de los temas va a ser la plurinacionalidad también. Está el conflicto político en Cataluña, está la situación también, obviamente, de Euskadi, etcétera, etcétera. La plurinacionalidad, el derecho a decidir. Usted, como diputado de Unidas Podemos, ¿cómo ve este asunto? ¿Cree que tienen derecho los catalanes a decidir su futuro? ¿Cómo se va a plasmar estas cuestiones? ¿Va a haber roces en este tema entre Unidas Podemos y el PSOE dentro del Gobierno? Vamos a mirar un poquito hacia adelante. Nos gustaría saber su opinión. Bueno, nuestra opinión es conocida. Es decir, nosotros partimos, en primer lugar, del reconocimiento de una realidad. España es un estado plurinacional. Eso es, para nosotros, indiscutible. Y lo decimos en Euskadi, lo decimos en Cataluña, lo decimos en Madrid, en Sevilla. En segundo lugar, que tenemos un problema territorial sin resolver. Nosotros, efectivamente, claro que reconocemos el derecho a decidir de Cataluña. Y lo que entendemos, desde luego, sí o sí, es que lo que tiene que resolverse esta situación es a través del diálogo. Y en eso estamos de acuerdo, digamos, con nuestros socios, con el Partido Socialista. A partir de ahí, pues habrá que entrar en ese proceso de diálogo y ver hasta dónde se puede llegar. Pero salir un poco de la dinámica que hemos hablado al comienzo, de judicialización, de represión, que es algo que, desde nuestro punto de vista, solo agudiza el problema. Entonces, bueno, va a ser una cuestión seguramente complicada. Va a ser una cuestión importante en esta legislatura. Pero, bueno, nosotros también reconocemos que nuestra fuerza es menor. Debe ser que, en algunos casos, seguramente, pues tendremos que ceder a algunas cuestiones o no. Vamos a ver un poco cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la resolución de la cuestión de Cataluña es un tema clave en esta legislatura. Juan López Uralde, diputado de Unidas Podemos. Gracias por estar en Gambara y suerte, porque no creo que les vayan a dejar esos cindias de cortesía que se suele decir en estos momentos, para comenzar a funcionar. No hemos tenido ni una hora de cortesía, pero bueno, está recado.